Hola, soy Ana de Printful. Sé que crear tus diseños para tus productos puede llevarte mucho, mucho, mucho tiempo, especialmente cuando estás empezando. Necesitas encontrar un software de edición y aprender a usarlo para poder hacer realidad tus ideas. Pero para ahorrarte todas esas molestias, tenemos una herramienta especial que te ayudará a crear diseños rápidamente. Nuestro generador de maquetas es gratuito y se actualiza constantemente con nuevos recursos. Es muy, muy sencillo de usar y te permite combinar los diferentes elementos para hacer diseños de alta calidad para tus camisetas u otros productos. Así que si te quedas hasta el final de este vídeo, aprenderás unos cuantos trucos para sacarle el máximo partido. Y si quieres saber más sobre diseño y venta de productos online, no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram. Empecemos. Veamos cómo diseñar una camiseta. Entramos en la página del generador de maquetas de Printful, haciendo clic aquí. Quiero que los colores de mi diseño sobresalgan, por lo que una camiseta 100% de algodón es la mejor opción. Eligiré la vela Canvas 3001 y dejaré el blanco liso. Recuerda que en la impresión de tejer, el tipo de camiseta y el color juegan un papel importante en cómo quedará el diseño en el producto final. Los colores, una vez impresos, siempre se verán un poco más apagados o oscuros de como eran en la pantalla. Simplemente es porque la pantalla está retroiluminada y el producto no. Vamos a empezar creando una capa de fondo. Hago clic en Suelda tu diseño y selecciono Archivos de muestra. La mayoría de las imágenes y recursos usados en nuestros vídeos de productos se pueden encontrar aquí. Se separan en dos tipos, impresión y bordado. Todos los archivos de muestra de bordado están digitalizados, así que si no cambias o añades algo al diseño, no se te aplicará la tarifa de digitalización cuando utilices la imagen de un producto. Yo voy a elegir el diseño con el estampado de cebra y lo voy a hacer más grande hasta que tenga esta forma cuadrada. Fíjate en el lado izquierdo de la pantalla. Según cambio la imagen, el dpi cambia. Si la imagen está por debajo de 150 dpi, se puede considerar de baja calidad y saldrá borrosa. Esto es algo que se debe de evitar. Cuando trabajes en el generador de maquetas, te recomiendo que mantengas la cuadrícula de seguridad siempre activada. Puedes desactivarla aquí para una mejor vista del diseño. Ahora voy a añadir texto clicando aquí. Cambiamos el color y seleccionamos una tipografía distinta. Tenemos una gran variedad de tipografías disponibles que puedes utilizar en tus diseños y todas son aptas para bordado. Voy a hacer más grande la capa de texto arrastrando aquí. En la ventana de previsualización, puedes hacer zoom para tener mayor control y precisión. Como alternativa, puedes ajustar el tamaño del texto, así como el espaciado y la rotación en estas ventanas. Cuando estés contento con el resultado final, pulsa en ver todas las capas de diseño y así volverás a la capa predeterminada. Aquí se pueden ver todos los elementos añadidos hasta ahora. Como puedes ver, el fondo es muy dinámico y distrae la atención del texto. Por eso voy a añadir una capa de fondo para que destaque más. Voy a ajustar la capa con el fondo de estampado de cebra y luego ir a la sección de cliparts, formas y símbolos para seleccionar aquí la forma de rectángulo horizontal. Ahora lo vamos a hacer un poquito más grande para que sea del mismo tamaño que el texto y arrastramos esta capa aquí. Ahora lo vamos a rotar en sentido contrario a las agujas del reloj. Se puede hacer directamente desde la ventana de previsualización o en la sección de capas, situada justo aquí. Quiero que la capa del rectángulo cruce el fondo principal diagonalmente, sin dejar ningún espacio cerca de las esquinas del área de impresión segura. Para hacerlo, vamos a hacer zoom para asegurarnos de que está alineado con la parte de arriba de la capa del estampado de cebra. Para hacer la zona del zoom aún más grande, pulsamos control más. Cuando esté listo, ajustamos la posición de la capa de texto. Si quieres que tu capa o diseño se alineen a la perfección, vertical o horizontalmente, usa los botones de alineación situados aquí. Por último, voy a añadir una última capa de texto y cambiar el color y la tipografía. Tenemos una letra gruesa de fondo, así que una tipografía fina al frente aportará un buen contraste. Lo siguiente a retocar es la rotación, para que coincida con la del rectángulo. Para una alineación diagonal perfecta, cogeremos el valor de rotación de la capa del rectángulo y lo copiaremos en la capa de texto. Tras unos ajustes, ya hemos terminado el diseño frontal. Ahora tengo la opción de encargar el producto o generar archivos para crear las maquetas. Vamos a elegir esta segunda opción. Elegimos sólo el archivo de impresión y pulsamos en generar archivos y luego en guardar en biblioteca. Ahora puedo guardar este diseño en cualquiera de mis tiendas de ecommerce conectadas con Printful. Es importante que sepas que después de guardar tu diseño, todas las capas se fusionan en un único archivo, así que asegúrate de realizar todos los ajustes necesarios antes de guardar. Esta función es especialmente útil si quieres imprimir tu diseño en más de un producto. Por ejemplo, pongamos que quiero este mismo diseño en una taza. Para este vídeo voy a elegir una taza mágica y situar la imagen que acabamos de usar. El diseño elegido se colocará en el centro exacto, pero yo lo quiero en ambos lados. La forma más fácil de hacerlo es posicionar el diseño en cualquiera de los lados y marcar esta casilla. Esto duplicará la imagen y ahorrarás algo de tiempo. Así de fácil. Por otro lado, resumamos algunas de las cosas básicas que debes de tener en cuenta. Siempre recomendamos encargar muestras de colores para que decidas mejor qué valores RGB se ajusten mejor a lo que quieres ver impreso en el producto físico. De hecho, muchos de nuestros clientes han corregido el color de sus diseños tras haber recibido las muestras de colores. Esperaba que mis diseños se vieran en las camisetas como se veían en pantalla. A veces es así. Pero entonces me di cuenta de que la corrección del color es una de las cosas más importantes que recomendaría hacer a cualquier involucrado en el diseño de productos. Es muy importante. Printful es de gran ayuda. Lo mejor es encargar camisetas de muestra en diferentes colores con valores RGB. Para ello, tienes que ir a tus diseños. Eso es lo que hice con mi diseño hipercolor. Y cambiar los colores hasta que sean los que quieres en una camiseta blanca o los que quieres en una camiseta negra. Gracias a esto, sabía con mayor seguridad la calidad con la que se iba a imprimir mi producto. Y ahora es momento de echar un vistazo a cómo ha quedado nuestro diseño. El resultado final es igual al del archivo de impresión. El rojo brillante que usamos como tipografía principal sobresale y atrae la atención, tal y como esperábamos. Puede que hayas visto que estaba junto a otros colores en el generador de maquetas. Esta paleta de colores está compuesta por los colores más comunes y fiables para impresión de TG. Dado que nuestro archivo de impresión estaba dentro del límite de PI, podemos ver con definición y claridad todos los detalles de nuestro diseño. Así que ya lo sabes. Siempre que vayas a añadir un nuevo producto a tu tienda, encarga una muestra para ti primero. De esta forma sabrás lo que tus clientes van a recibir y podrás hacer cualquier ajuste si fuese necesario. ¿Quieres aprender a crear diseños para otro tipo de productos? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y clicar en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos pronto.